muy buenas que hay people estamos acá en el evento de de los traficantes y no lo iba a grabar la verdad dije bueno voy a jugarlo y ya no pero bueno quería grabarlo la verdad porque resulta que quería retractarme por decir que la última oleada en realidad estaba difícil y que era mucho gasto porque en realidad no es así como la mecánica es diferente no pues lo que vamos a hacer ahora yo no sé la verdad cuánto tardaré en hacer esto no sé si si valdrá la pena que grave todo esto o no vamos a usar esto vamos a ir viendo entonces activamos el primero y buscamos al zombi no una vez que lo tenemos aquí va a estar medio tenemos que interactuar un poco con él no vamos a tratar de llevarlo ahí un poquito cerca y ahora en teoría tendrían que empezar a venir los zombies no ahí como pueden ver ya vienen perfecto ahí tenemos otro miren no sabía que salían nada más de ahí que salían más de uno aquí tenemos otro la verdad que no hace falta la pala vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos pasar esto rápido lo que vendría a ser el primero y el segundo lo más rápido posible no a dónde estás yendo esto no sé ni de dónde salieron uy 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 esto ya se está poniendo bueno la idea no obviamente es tratar de que esto ocurra afuera y está ahora si ahora si vamos a volver a equiparnos el avioje confiable porque ya no son rápidos estos ahí viene Johnny a ayudar encima se lleva un hostiazo Johnny sin querer que lo puse bien puesto que hace subnormal ahí está perfecto le damos a completado vemos que nos dio un machetito nos va a venir bien este machete la verdad acá nos va a decir que no tenemos más trabajo tenemos que entrar perdón salir y volver a entrar y claro en realidad ahora lo que va a entrar en juego pues es un poquito la paciencia para hacer el tercero es más lo que tuve que haber hecho que no me di cuenta no es hacer el el tercero o sea empezar por el tercero no pero bueno ya estas horas de la noche fue un día largo la verdad fue un día largo y estamos en día electoral aquí no y hay que votar y pues es odioso la verdad ir y estar ahí en toda la fila todas esas cosillas la verdad que es muy odioso bueno nos curamos ahí un poquito venimos le damos al segundo entonces lo mismo vamos a traer a este chicuelo no vamos a ir trayéndolo en la que lo estemos aquí por meter van a empezar a venir zombies entonces vamos a tratar de de matarlos no bueno no está viniendo la verdad ninguno me está haciendo quedar mal aquí aquí ya tenemos algunos perfecto como ven esto es a punta de de lanza de hecho le tuve que haber dado una lanza a todo el mundo me di cuenta y ahora en plena horda pues no voy a ir a a crastearle una lanza bueno aunque podría ¿no? aunque podría porque la verdad que se esta gastando la pala devuelveme esa pala mijo uy aquí tenemos a Johnny vamos a tratar bueno no parece la verdad pegarle a Johnny ¿no? hay que tener cuidado de no darle de no darle sin querer a Johnny ¿no? porque aquí no tenemos nada entonces en la que voy a darme que botón listo tenemos uno y como pueden ver ahora van a volver a venir otra mini horda de zombies claro lo bueno que por eso es que yo no me di cuenta ¿no? era que el tema es que ahora vienen mucho más dispersos ¿no? entonces la verdad que es mucho más fácil ya ven acabarlos con lanza nomás y más si somos dos porque claro la lanza pega de a 10 pero si somos dos pega de a 20 ¿no? entonces como pueden ver la verdad que es muy muy rápido vamos a ir buscando aquí claro lo importante es por ahí si pueden matarlos estando afuera pues vendría de lujo la verdad vamos a sacarnos las vendas no creo la verdad que queden más zombies tendremos que traer a a este bicho ¿cómo está tu lanza? tu lanza está perla la mía está por la mitad de última me crearé otra ahora en el momento claro no sé si para cuando empiecen a venir los orondos podemos usar la lanza capaz que no no es redituable la verdad calculo yo que eso va a jugar un poco entre que tantas armas tengan ¿no? de las melee y que tantas aquí como ven ya empieza a venir nuestro primero rondo lo voy a poner en automático y me voy a equipar la para más que nada para ayudar a Johnny porque recuerden que Johnny es un buen tanque ¿no? la verdad que es un buen tanque pero lo que tiene es que Johnny en la que se vea superado por así decirlo se va a ir y no es la idea no queremos que se vaya la verdad lo apreciamos mucho a Johnny recuerden eso es importante bueno vamos aunque ahora en esta nueva mecánica no sé si se irá a ir antes se iba ¿no? lo dejábamos de tanque y en un momento en el que él veía que lo estaban castigando mucho como que decía que lo que le estaban haciendo no entraba en el pago de hecho se está por morir tiene cura si se está por morir ahí se curó ahí se curó se debe estar curando cuando está en la mierda creo yo ¿no? vamos a dejar de usar la pala vamos a usar un machete a ver me parece que va a ser mucho más efectivo en realidad un machete perfecto ahí claro un golpe de la silla ahí ven lo dejo a uno y que toble de él el final ¿no? el rematador entonces vamos a terminar de llevar a este muchacho y bueno nos piramos 8 minutos la verdad en hacer esto pero bueno suelen ser más o menos videos de ese tiempo ¿no? ahí perfecto vemos que nos da pues nos dio una caja de arma ojo ¿eh? estas cosillas ya me las voy a ir llevando porque son las más valiosas porque aquí armas no me dio entonces ahora vamos a hacer lo mismo vamos a volver a entrar como ven la armadura poco y nada la verdad eh cuanto fue este pedazo de pala y y este pedacito de machete la verdad no fue la gran cosa hasta ahora entonces vamos a ver ahora si haciendo este temita de ir matándolos así despacio porque claro nos van a pedir ahora que metamos 3 zombies en la caja ¿no? si nosotros metemos los 3 del tirón nos van a venir los zombies del tirón y esa no es la idea la idea es ir moviéndolos poco a poco ¿no? y que de pronto así pues vayan viniendo de a poco y lo mismo tal vez la cantidad de armas la gastamos igual pero el daño que nos hacen es menor porque nos estaríamos enfrentando a los zombies en hordas de poco volumen ¿no? por así decirlo entonces le damos aquí vemos que Tom... Tom está bien Tom está bien no creo la verdad que tenga problema aunque le voy a dar una pala la verdad le voy a dar una... aquí pasé la mijo ahí está bueno por las dudas ¿no? porque la verdad que Tom va a ser importante en esta parte ¿no? Tom es un sujeto necesario por así decirlo entonces encontramos al primer zombie nevado y lo vamos a llevar lo vamos a llevar hasta la puerta vamos mijo o sea en realidad por ahí lo ideal sería solo moverlo un poquito pero bueno como somos acá impacientes ahí como ven ya empiezan a venir pero siguen siendo... no está pegando el muñeco qué error que le pasaba que no estaba pegando como les decía yo sé que... Tom es muy buen tanque ¿no? ahí está nos dejamos a 10 y... pero aún así traten de... recibir un poco de daño a veces que no se nos lleve todo Tom porque lo único que nos falta es que se nos... hay cierto que ya tiene la pala si se le... no Tom no estás entendiendo nada yo te los dejo en 10 y tú le... le acertas el golpe final macho ahí somos el dúo dinámico con Tom vamos Tom ahí... madre mía este era el zombie bueno qué carajo bueno el bueno no vamos el que no se lo voy a pegar vamos a arrimarlo hasta ahí la verdad y como les digo traten de tomar esto con calma aquí tenemos otro y yo me pregunto ahora podré llevarme los tres y dejarlos ahí cerquita de la caja ¿no? aquí... claro ¿no? aquí ya podemos ver que... que nos vienen otros... otros zombies a darle automático y nos vamos a apurar un poco como ya saben si van a comenzar a usar vendas así como estoy usando yo traten de aún así traer comida porque... el nivel de comida va bajando ¿no? claro está claro de esta forma nos vienen tan pausados los zombies que de posta que en realidad es como farmear ¿no? o sea es... nos vamos enfrentando así a los zombies miren incluso Johnny sale nos ayuda podemos ir juntando vallas ¿no? o sea la verdad que es... es una cosa totalmente diferente ¿no? ahí los traemos un poco más yo voy a optar por atacar directo a lo rondo ahí... los dejamos a 10... ah este era un corredor ahí está el corredor a 10 ese también está a 10 es una pena la verdad que aquí no tiren... aquí tenemos otro aquí no tiren ítems del evento la verdad sabe bastante mal ¿no? porque... ahí está tenemos esos dos entonces ahí vamos a buscar al otro el otro debería estar por aquí atrás me imagino yo aquí está y directamente nos vamos a equipar la antorcha y lo vamos a correr así... como ven ahí spawneó la... la primera nos vamos a quedar cerca de Johnny porque es... más o menos la misma historia ¿no? de todas formas tendríamos que cuidar a Johnny ¿no? aunque no parecen pegarle la verdad ¿eh? ahí... dejamos a ese a 10 ya tenemos aquí un corredor rápido rápido vemos que se le acabó la lanza... perfecto le damos otra y por las dos vamos a craftear dos lanzas más ¿no? total estamos acá... como pueden ver claro... ¿y Johnny? espero que se haya ido y no que lo hayan matado la verdad bueno... por las dos le vamos a dar una lanza entera... ahí... perfecto... y vamos a seguir llevando... ya se nos hizo de día... vinimos de noche y se nos hizo de día... eh... joder... yo me estaba muriendo... ¿no? como que no noté eso la verdad... se me rompió el machete la verdad... me voy a ir para otro... bueno... ahí despedicié ese machete... ¿qué tenemos por aquí? a ver... así... Johnny se metió acá adentro... menos mal... no hay mucho más... la verdad... tenemos este acá... matalo Johnny... tú eres Mito Yaco... o... 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 como sea que se diga... eh... ahí sale... ahí... sacate... vamos a llevar a este un poquito más para acá... se le rompió la ropa a Tom... se le rompió la... la ropa a Tom... ahí... y que Tom lo termine de matar... tenemos aquí esta abominación... claro... como pueden ver... eh... la cantidad de zombies es la misma... el tema es que... al venir así... la verdad que posta que es... muy... muy fácil... tengo que... retractarme... enteramente de... lo que dije que... bueno... vamos... aunque en realidad... yo dije que el costo era... eh... mucho para lo que te daban... y eso puede que todavía... sea... medianamente... cierto... pero... eh... si es... eh... una realidad que no está difícil... eh... lo mismo... vamos a ir metiendo de a uno... ¿no? por más que tengamos a todos ahí... vamos a ir metiendo... de a uno... porque cada vez que metamos uno... nos van a venir zombies... ¿no? entonces... ahí... perfecto... de esta forma... incluso... me convendría equiparme... también una lanza... y dejar de usar tanto el machete... porque no le estoy sacando provecho... pero bueno... con tal de no hacer más... largo el vídeo... ¿no? pues... gastamos... ¿no? vamos a... a meter a este... señorito aquí... perfecto... y vamos a ver... si vienen más... o no... vamos... no parece... que vengan más... eh... tal vez si todo hasta ahí... hasta ahí llegaron... vamos a meter al último entonces... que como les digo... no es que vayan a salir zombies infinitos... ni nada... simplemente... bueno... buen trabajo... aquí terminó... devuélveme las cosas... señorito Johnny... señorito Tom... perfecto... y como pueden ver... la verdad que no... no estuvo difícil... me retractó totalmente... uy... nos llevamos... uy... bastante bien... eh... nos llevamos unos caramelos... bueno... como siempre... yo de aquí voy a ver... qué es lo que me llevo... a ver... las lanzas las voy a dejar... obviamente... y si es lanzas a saco... voy a llevar esto... esto se me va a equipar con eso... me voy a llevar las pieles... y... de este cofre... voy a dejar... vamos... tengo un espacio creo en la moto... a ver... si no me equivoco... bueno... va a quedar un videito de 20 minutos... no es tanto la verdad... eh... vamos a meter estos lingotes... haciendo el recuento... gastamos un machete... y medio... pónganle... que bien podría ser este... bien podrían ser en realidad... puras lanzas... ¿no? con un poco de paciencia... y bastante comida... pueden ser puras lanzas... eh... esto... esto ahí... que otra cosa podría cambiar esto... bueno... un poco más la verdad... voy a tener que hacer varios viajes... claramente... bueno... voy a hacer un par de viajes yo... en realidad... y lo voy a dejar ahí... así que bueno chavales... hasta aquí este... este... nuevo... mecanismo de... la verdad que me retracto de... del video anterior... si alguno se perdió la última caja... el día de ayer... por eso no iba a grabar esto... y decidí grabarlo al final... porque digo... ya vaya a ver... que hay gente que como cree en lo que yo le digo... no hace la última caja... porque yo dije que era difícil... y claramente... no está difícil... y de hecho quiero agradecer a esa gente que me lo dijo en los comentarios... porque si no yo jamás me hubiese enterado... y de hecho me hubiese perdido yo también... la tercera caja... todo este resto de los días... ¿no? así que bueno... un... agradecimiento... a esa gente que me escribió en los comentarios... ustedes saben que yo leo todos los comentarios... cuando puedo respondo... cuando no puedo... respondo todo el día lunes... o sea... ahora mismo... más tarde... o mañana... o... bueno en realidad vamos que es domingo a la noche... y de última el domingo a la mañana... me traeré un cafecito como siempre... y responderé preguntas... ¿no? pero bueno... aún así este vídeo lo dejaré subiendo ahora... para que ustedes puedan verlo lo antes posible... así que bueno chavales... poco más que decir... espero que les ayude... que puedan hacerse este evento... que la verdad da muy buenas cosas... creo yo que estarás a fin de mes... a fin de mes este evento lo quitarán... estoy estipulando... no está anunciado oficialmente en ningún lado... pero estoy estipulando que eso es lo que va a suceder... así que bueno... poco más que decir chavales... un saludito... y los dejo en el panda... un tratamiento y handsome... un tratamiento de一起... un saludo ooooooo hoo main perde wa vezu... un saludo... un saludo... une!, ¿estí se 진iment a miércaldi ? un saludo lo pecho...